¡Hey! ¿Qué tal? Hoy es, hoy es, hoy es, hoy es, hoy es martes 22 de diciembre y estoy aquí frente al Hospital del Niño en Guaynabo. Venimos a traer una trulla navideña y algunos regalos. Estamos aquí, Kike Domenech, Maida Belén, Piccolo Mondo, José. Y pues nada, la estamos pasando súper bien. Es parte de la celebración y de la promoción de la canción que hicimos nos vamos a parrandear, donde un grupo de youtuberos nos unimos para donar tiempo y creatividad para conseguir así dinero para luego ser donado al Hospital del Niño. Y pues hoy no tenemos el dinero todavía, porque hay que esperar un tiempo en lo que iTunes vaya la canción. Pero hoy vinimos a traer regalos. Así que, nada, vengan aquí conmigo y vean parte de este día dedicado a los niños del Hospital del Niño. ¡Qué linda la camisa para ti! ¿Te gustó? ¡Gracias! ¡Háganme, Dios te dice el pueblo! Se servían. Y hay un niño que ya es adulto, que ha logrado trascender y se ha hecho muy conocido, no tan solo porque por músicos, sino también por la causa y por la campaña que lleva. está verdaderamente comprometido con los libros de puerto rico está enteramente al 100 nosotros como reyes también queremos reconocer esa labor por lo tanto un ángel en el camino nos entregó esto para ese niño grande el trabajo de los muchachos de youtube los blogueros porque hay gente dice que la juventud de puerto rico está perdida y que no hacen cosas buenas estos muchachos que están aquí a través de lo que hacen cambian vidas también a través de sus pensamientos a través de sus acciones a través de su vida porque están compartiendo su vida a través de unos vídeos y hemos también desarrollado una excelente amistad con todos ellos les digo las gracias de verdad por estar aquí y 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